Trabajé en varios prostíbulos porque a veces me, como que era que te cagaban en la plata, como quien dice. Ellos nos dijeron que ahí hacíamos más plata y bueno, nosotros como éramos chicas, con mi amiga teníamos recién 17, 18 años, nos fuimos. Fui pasando por distintos lugares que trataba de sobrevivir y de que nadie tampoco abuse mal de mí. No pensé que te miren y te digan, sí, pero vos lo tenés que hacer, porque vos el cliente paga y vos tenés que hacer lo que yo, porque yo no puedo tener una queja. Teníamos permiso para salir no más que los domingos y volvernos el domingo a la noche porque trabajábamos de lunes a lunes. No teníamos descanso. Tenía que salir a un horario porque mis hijos, la persona que me los cuidaba, no podía quedarse y ella me exigía quedarme dos horas más, tres horas más. Y era como que ya estaba sometida a una esclavitud. Empecé a ver que el tema de las copas no era como ellas, te lo decían, porque mira, las dos primeras quedan para la casa. O sea, si la copa está a 20, las dos primeras son de la casa y después de cada copa la mitad es tuya. Como que me veían a mí sola, que yo no tenía parientes, porque ellos se asesoran todos de dónde vení, qué pasa, qué esto, qué lo otro. Y era como que me cagaban en la plata. El pase lo mismo, a la habitación de 20 minutos 80 pesos, era 60 para la casa, te quedaba 20 a bollo. O sea, ¿qué pensabas hablando en criollo? Vine a poner el culo para esta gente. Porque si vos te hacías los 14 pases en una sola noche de 100 pesos, sacá la cuenta y después multiplicálo por las 7, que éramos. Ahí era todo siempre golpe. Y si querés sobrevivir, tenía que trabajar para seguir estando viva. ¿Por qué? Si la mujer puede también vender su cuerpo sin ser golpeada, sin ser drogada, sin estar encerrada. ¿Por qué eso? ¿Por qué? Porque a ellos le conviene la rinda en la caja. Yo le tenía un miedo bárbaro. Porque también se corría el rumor que ya habían matado un par de chicas, pero yo quedaba ahí, moría ahí. Yo le、 yo le dijer hier en la caja. Yo le dijería estar con la última calla. Yo le dijería estar con la misma calla. Ajá. Como vale la pena.